Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. Bueno y bien amigos de Tres Desconectados, continuamos en la Feria de Manizales en su versión número 64. Y esta vez estamos en las calles viendo el ensayo de uno de los grupos más reconocidos de rock en Manizales, valga la redundancia. Se trata de Enemy y trajimos al salsero más rockero de la ciudad a que nos explique algo de lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Jhonales, buenos días. Hola Marcos, un abrazo para usted, para todas las people de ahí de Tres Desconectados. No, es que yo los veo. Tres Borrachos Desconectados. No, yo los veo siempre, siempre los veo por internet también, siempre los veo, los sigo. No, hoy vamos a estar disfrutando, creo que el único día de metal que tiene la Feria. Vamos a compartir tal y mamá, a compartir tal y mamá con Brick, con Sig Morgan, con Perpetual Warfare y con Tenebrarum. ¿Qué es lo nuevo que viene de Enemy? ¿Qué viene este año de Enemy? No, hay muchos cambios, en las bandas de rock y de metal hay muchos cambios. Por ejemplo, nosotros tuvimos un cambio, cambiamos baterista, el bajista murió el año pasado. Echaron a Randall. Carlos fundó la banda y lo echaron. Ah, Carlos va a comprar allá, no, Carlos compra ahí en el, Carlos fundó la banda, no, 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 Carlitos está en otra película, el hombre estaba que corriendo, que trotando, que toda la vaina. Venga, que entreno, lo he visto de macarado, llevado, pobre man, está llevado, están los meros huesos. Yo no sé si el deporte lo ha arreglado o lo envejeció. Se entregó a la masturbación. No, 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 no. Y desde la majestuosa Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales, continuamos haciéndoles la invitación a esta versión número 64 de la Feria de Nuestra Ciudad. Una feria que está muy bonita y ha habido mucha gente, ¿sí o no? Sí, bastante, bastante gente y hacerle una recomendación, si van a venir, traten de dejar su carrito en la casa, anden, de eso de tratar la feria, andar a pie, Manizales para andar a pie. Y una recomendación, traten de no tirar tanta basura a la calle, que esto no es el patio de la casa de ninguno, esto es la ciudad de todos, cuidémosla, querámosla y que los de hacen el aseo de demás tengan un trabajo más tranquilo, más descansadito, porque a ellos les toca muy duro. Y en este recorrido de la 64ta Feria de Manizales, subimos hasta Chipre, el sector de Bellas Artes, donde están las artesanías, las tradicionales artesanías de siempre. Sí, donde encuentra usted de los productos más sencillos hasta los más exóticos y raros, que vienen solo por estas temporadas a las diferentes ciudades, a las diferentes festividades. Les tengo una recomendación, si usted de pronto quiere descrestar a una posible novia o una posible conquista, pues si usted es niña, vengase primero y haga un sondeo más o menos de cuáles son los precios, para que luego no vaya a quedar mal tratando de invitarla a algo o ofreciéndole algo que la plata no le alcance. Sí, para que después no la traiga por acá y termine comprándole un chuzo de 500. De eso que usted termina diciéndole, ¿es cierto que a usted no le gusta el cortado de leche? Y ella le va a decir que sí, que le encanta, que es el dulce preferido, y usted mira el precio y no le alcanza con lo que estaba presupuestado, entonces es mejor que venga antes. Y recuerden que acá no fían. Acá no fían, esto es Tres Desconectados. Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión, ellos son Tres Desconectados, Tres Desconectados. Tres Desconectados.